Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar entrenando con Roni. Estoy emocionada. Yo nunca me había hecho boxeo. Estoy nerviosa. He hecho mucho deporte, pero... Ya le dije a Roni que me va a tener que sacar de las patas. Vamos a sacar todo el molde. Vamos a ver qué trae Alana. Bienvenidos. Tomen asiento, vayan por palomitas, comida. Vamos a ver qué trae Alana. Estoy nerviosa, loco. Está bien verga. Bien, vamos a empezar primero. Vamos a vendarla. Vamos a ver. La neta me dijo que ya se sabía vendar. Vino y hizo ahí dos, tres cosillas. Medio feo, pero se defiende. La hice y luego me explicó cómo hacerla y me dice que quedó medio feo, pero está bien. A ver, vamos a abrir ahí. Vamos a vendarla. Una. ¿A poco vas a la de lado a cuatro? No, hombre. Ojalá. Bueno, fuera. Hay mucha gente que piensa que ya he boxeado. O sea, veo que me ponen en TikTok como que yo ya había boxeado y cosas así. Vamos a darle. Pues vamos a proceder con calentamiento. Vamos a lubricar primero. ¿Estás lista? Bueno, pues vamos a darle. Tengo poca fe. Pues sí trae buena flexibilidad, Chad. No, yo creo que la voy a hacer una máquina. No mames. Estábamos diciendo que iba a ser el mini peca. Cuatro. La mini peca. Ahora sí vienen ya los fundamentos de boxeo. Ahora sí vamos a enseñar a boxear. ¿Te andas alucinando, Alana? Sí, ya vamos a enseñar. ¿Eres zurda o derecha? Derecha. Vas a ponerte la cuerda. Hay en cuenta que va a pasar por el medio de tus pies. Ahí agarra tú la cuerda. ¿El medio? Ajá, exacto. Pies izquierdo adelante y tu pie derecho atrás. Esta siempre va a ser tu guardia. Esta siempre va a ser tu parado. Y siempre te pongo la cuerda para que tengas... Hay una idea de que tienes que tener un buen balance. No puedes tener los pies muy juntos porque después no tienes excelente balance. ¿Ok? Ok. Siempre visualiza como si te quieras una cuerda. Vamos a ir con la guardia arriba. Siempre que vayas a golpear con tus nudillos. Estos van a ser los buenos. Mano izquierda siempre va un poquito adelante. El pómulo, los condes hacia abajo. Y el codo siempre protegiendo el hígado que está en el lado derecho. ¿Ok? Primero, quiero que me tires el jab. El jab es el golpe con más fundamentos. El que te va a ayudar a marcar distancias, abrir huecos. Cosas que te voy a ir enseñando ya con el proceso. Ok. Vas a cuando tires el brazo izquierdo, que esté siempre bien extendido. Y luego, con el pie izquierdo, un leve movimiento. Un leve, no quiero que me haga. ¿Ok? No. Ahí. Ahí. Ya. Ya. Eso. Bien, bien, bien. Ahí te quedas, Ale. Híjole. Esa es este. Además, sé que ella era pandillera antes, era peleonera o algo. Una vez me peleé en un concierto. Ya vimos los puntos, lo básico. Ahora nos vamos a ir por los guantes. Ronnie me regaló los guantes. ¿Cómo la vieron, Chad? ¿Qué puedes contra dos españolas fáciles? No, mamá. Sí. Está tres. Obligado. A ver. ¿Están bien? Sí. Vamos a ver. Manopleo. Vamos a seguirle metiendo ahí algo de técnica. Vas a estar aquí enfrente mío en guardia. Mantente siempre un poquito más así, como que tu izquierda adelante, porque es con la que vas a estar punteando. Vamos a hacerlo de repente. Pa, pa. Ok. Vas a parar aquí. Jump. Jump. Otra vez. Eso. Baja. Otra vez. Baja. Otra vez. Voladito. Pum. Luego lóper. Pum. Está complicado. Está duro, ¿eh? Venga. Un, dos, volado. Pum, 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 pum. Un, dos, volado. Doble jump. Pum, pum. Y recta la panza. ¿Ahí? Sí. Dale, dale, sin miedo. No, no, dale, dale. No puedo. Dale. No, fuerte. No puedo. No, no, sí puedes. Es que me huela la chupa. Está fuerte. Ahora, lo están haciendo muy bien, ¿eh? Estoy muy sorprendido para que sea su primer día. Ya se veía que iba a hacer las cosas bien por sus cualidades físicas, pero no pensé que fuera a ser muy buena y pues en técnica y cualidades. Me siento muy dura, me siento bien pieza. Me estoy muriendo. Si me pego, no me vayan a andar sacando clip, ¿eh? No puedo. No puedo. Muy difícil, loco. Presumido. ¿Cómo? Está bien difícil. Es práctica, ¿eh? Para tu primera vez, yo me atrapé en la semana. No, hombre. No te creo. No, hombre. No, hombre. Tres, dos, diez. Uno, dos, dos. No, hombre. Más o menos. Bueno, hay un buen lugar, ¿eh? Gracias, gracias. Super bien ubicado. Vamos, mamá. Ay. Dos ojitos. Me vas a pegar, ¿verdad, Ronnie? Ok. 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 No puedo. Me voy a caer. No se ve nada, loco. ¿En qué me metí, güey? ¿Por qué decidí hacer esto? ¿En qué momento? Ok. Es mucho más diferente cuando le pegas a alguien. Es diferentísimo. Me da cosa. Yo quería que me pegaras más. Le damos otro sparring. ¿Otro qué? ¿Sí? Sí. ¿Fegura? Sí. Bueno. Pero ahora sí voy a pegar, ¿ok? ¿Ahora sí vas a pegar? Sí. Pero me vas a pegar. Aunque termine no queda, ¿ok? Fuerte. Muy fuerte, Ronnie. No se diga más. Eres bien mañoso, Ronnie. No, hombre. Me cinteas con las manos abajo. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Woo! Está bien verga No mames, no puedo respirar Era imposible meterte un golpe Con tu guardia aquí No te puedo bajar Y cuando traté de bajarlo Luego me das un Pinche gancho bien macizo Buena Lo hizo muy bien La verdad para hacer su primer día Tuvo muchas cualidades, tiene mucha fuerza Mucha rapidez Falta la condición La práctica, lo normal es su primer día Pero lo hizo muy bien 100, 100 Pues a ver cuando lo volvemos a más Va, va, va